Está conectada la cámara. ¡Cuates! ¿Ya viene la Feria Tabasco 2019? Y la verdad, hay que ser honestos, cada lugar de la feria tiene un pequeño encanto. Y en ellos podemos encontrar cosas muy chingonas. Por ejemplo, la zona ganadera. Claro, si te gusta el olor a popó de vaca. ¡Papoca madre! Puedes ver los boreguitos, los pollitos, las vacas, acariciar de los huevos al toro gigante. ¡Ale, mi huevo estero! Nunca falta el primo que quiere dejarla, ¿eh? Además, puedes conocer al animal que, gracias a él, pues talamos como millón y medio de hectáreas aquí en Tabasco para que pudiera pastar tranquilamente. O sea, las vacas. Podemos encontrar borregos, que si pollo, que si gallo, que si gallina y cuanta chingadera animal de rancho te puedes encontrar. Además de vacas hay cebús, bisontes, búfalo. No hay nada de eso. Además también están las naves, que es un secreto a buses que ahí te vas nada más a refrescar. Pero también luego cuando abran las puertas y entra el puteral de gente que sabe que adentro no hay calor, mete calor con toda la gente, ¿se imagina? Tú ya fresco y dices, puta, ¿por qué hay calor? Y ves a un güey al lado de ti todo expidiendo ahí vapor. Entonces toda esa combinación de sudor, calor, frío. Y se hace como un sándwich de calor, o por ahí va la idea. Y sobre todo, la zona extrema. Que no importa si cambia el gobierno, siempre hay una zona extrema. Esa zona que inauguraron para que tuviéramos las actividades más extremas que pudieran existir en la feria. El área que tiene el peligrosísimo boño. O la pared de rapel, que tampoco me tocó porque voy a estar escalando y ni qué fuera qué. Y pues nada más eso. Ah, bueno, también puedes beber cerveza con tus amigos. Uy, qué malote, no mames. Si vas y bebes y te agarras a putazos. De ese lugar hemos escuchado muchos mitos y leyendas. La neta, como que no hay tantas cosas extremas ahí. Es más, estamos seguros que hay cosas más extremas que suceden fuera de la zona extrema. Es por eso que este equipo de redacción, que en este caso nada más soy yo porque estos huevones no trabajan. Investigó y recopiló cuáles son las cosas extremas que no pasan en la zona extrema. Uno, el tiempo. El tiempo que esperas para llegar a la feria. El tiempo que esperas para salir de la feria. El tiempo que esperas para poder pasar por todas las naves. No mames. El tiempo que te toma subirte un juego de los que están aferrados. Pasar a la casa del terror. El tiempo que tardas en entrar simplemente y cruzar el río para ir a la feria. El tiempo que tardas buscando estacionamiento. No encuentras lugar o que si ya está apartado. El tiempo que tardas en ir de la entrada a cualquier parte de la feria. El tiempo que tardas para entrar al baño. Para echarte tus 100 mililitros de orina amarilla. No hermanito, está cabrón. O la fila que haces para comprar un mendigo cito caliente. El tiempo que tardas en agarrar tu transbus y no traes carro. O cada vez que vas a ir a comprar cualquier comida. La cola es enorme. El tiempo es extremo en cualquier parte de la feria, aunque no estés en la zona extrema. Número 2. Encontrarte a tu ex con otra persona en la feria. O con dos. Imagínate, manito. Vas caminando así como que, mira ese juego. Se siente extremo aquí. Alamá, se te baja la presión, te tomas una chica, te pones mal. Terminas ese día idioto, mentando madres, peleándote con todos. Borrachísimo y tú solo querías ir a pasar un excelente rato. Imagínate, manito. Tres. Taleguiza, madriza, verguiza, piñiza, silliza. En cualquier parte de la feria. Hay verguiza en la zona extrema. ¿Cómo de que no? Y se ponen buenas porque ahí hay mucha chaviza, mucha energía. Pero las mejores verguizas pasan fuera de la zona extrema. La silliza por allá por los juegos. Las viejas que se rastropearon y se jalanaron el pelo en la media entrada. O cuando iba yo entrando y dos señoras agarraron porque estaba el marido ahí y el amante. A esa de ahí estuvo chicón porque como que mi piel se la hizo ahí en la sillita a la señora. Esas sí que estaban buenísimas. La señora que se encabrona porque su hijo no ganó el premio. Las señoras que están peleando por la entrada de la tómbola del DIF. Se pone buenísimo todas las viejas en la feria. Y eso es algo que nunca, jamás va a tener la zona extrema. Aunque recuerden, no se peleen. Cuatro. Cuatro. Juegos y atracciones. Ja, este la mía. Me acuerdo la primera vez que me subió a la tagada. Era igualita mi infancia cuando viví en tamo el té. Que vas saltando y golpearte con gente y al mismo tiempo el que operas la tagada como el chofer de la combi. Les vale verga si te caes o te lastimas. No, manito. Salir volando del ratón loco. Otra cosa que siempre me gustó. Los carritos chocones. Porque, pues la verdad mi papá era taxista y yo siempre quise ser como él. Si, ir ahí viviendo aquí en rebasos o aquí en golpeas. Manoseos en la casa del terror. No mames, gente vomitando en el martillo. Dicen que este año va a venir una empresa nueva que va a traer ahí que si un King Kong. Se extremo pero con medida. Guates, estas fueron las cosas extremas que no están en la zona extrema. Ahora te toca a ti. Dinos que otras cosas son extremas y que no están en la zona extrema. Déjalo en tus comentarios. Vamos a ver si es cierto. Y si no, ojalá este año se cumplan. Para que cada vez esto sea más extremo. Imagínate, manito.